El que ahora estemos distanciados no puede dar luz verde a que esto sea un acoso que en algunos momentos estoy seguro que es hasta denunciable. No se puede vivir así. A ella le va a costar una enfermedad o algo peor. Porque le tiemblan hasta las manos. Según me dice, no puede salir a la calle. ¿Pero qué os está pasando? Yo os conozco a todos. Llevo más de 40 años. Me conocéis todos. Todos los que hacéis programas, todas las que hacéis programas de televisión habéis o hemos trabajado juntos o incluso algunas sois amigas mías. Estoy hablando de Sandra, estoy hablando de Sonsoles, estoy hablando de María Patiño, estoy hablando de Emma. Algunas sois hasta compañeras mías. No podéis con las especulaciones, pero si lo que hay es lo que os estoy diciendo. Una relación estupenda, de una chica estupenda. Dicen que me ha querido cazar. No es verdad.